hola qué tal amigos en este vídeo te mostramos 11 cruzas del malinois pero antes de empezar queremos informarte que es un vídeo con fines de entretenimiento no recomendamos hacer cualquier cruza de éstas ya que puede ser riesgoso y dañaría a la raza y ¡Gracias! Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y darle like. Y recuerda la raza es mejor no siendo cruzada. ¡Gracias! ¡Gracias!